Hola, soy Robert Dyer, y quisiera que usted fuera el primer para saber que soy un candidato al Consejo del Condado de Montgomery. Creo que el gobierno debe servir a la gente, no la otra manera alrededor. Nuestro condado está en una crisis fiscal sin precedentes. Nuestros miembros del Consejo han arruinado el candado. Gracias a ellos, no podemos pagar las cuentas, construir los caminos o limpiar después de tempestades de nieve más. No podemos continuar como esto. Necesitamos a un hombre que pueda reparar nuestro déficit estructural, reestructurar fundamentalmente al gobierno y bajar nuestros impuestos. Un hombre que puede crear nuevas fuentes de ingresos para hacer frente a nuestros desafíos y reducir la carga en el pagador de impuestos. Voy a ser ese hombre. En hacer esto, tengo tres prioridades. Seguridad pública, transporte y igualdad de oportunidades en educación. Tendremos comunidades más seguras, un sistema de transporte moderno. Preordín de la infancia para cada niño, más ayudan para los estudiantes para quienes el inglés no es su primer lengua. Necesito su ayuda y su voto. No es bastante a creer en cambio. Necesitamos un líder que pueda traernos un cambio que esté más allá de creencia. Podemos elegir iguales los líderes fallados otra vez o podemos elegir a mí y tendremos un cambio que esté más allá de creencia. Diga a sus vecinos, soy Robert Dyer.